Hola chicos, es Maestra Rivera y les voy a leer otro libro de Brenda Parks y se llama La Sopa de Piedra y esta historia nos enseña una lección. Vamos a ver, miren, un atardecer en una aldea llegó un anciano cansado y con hambre y le pidió a las personas que vivían en la aldea, una cama para dormir y alguien que compartiera su cena. Pero los aldeanos le dijeron, aquí no hay suficiente ni para nosotros, mejor sigue tu camino. Y el anciano, muy inteligente, dijo, ay, pero yo iba a hacer una sopa de piedra para compartir con todos ustedes. Y el anciano sacó una olla grande y puso agua a hervir. Y todos los aldeanos se quedaron pensando y mirando cómo él iba a hacer eso. Cuando el agua ya estaba caliente y estaba hirviendo mucho, lanzó una piedra grande dentro del agua. Y mientras los aldeanos veían, él decía, ay, tan rico es una sopa de roca, pero si tenemos un repollo, mejor vas a ver. Y rápido un aldeano vino con un repollo y lo lanzó. Miren, y los olores empezaron. Y entonces él dijo, ay, además de un repollo, la sopa de piedra queda bien con una pata de cordero. Y rápido salió un aldeano con la pata de cordero, mira. Y empezaron esos aromas a salir y más aldeanos se acercaron a ver cómo él hacía esa sopa. Y de repente dijo, además de la piedra y de la pata de cordero, alguien tendrá nabos y zanahorias. Y salieron los nabos y zanahorias y los echaron en el caldero y los aromas seguían saliendo. Y los aldeanos con mucha hambre querían comer. Y de repente el anciano muy inteligente dijo, ay, ¿y alguien tendrá papas y cebollas? Y rápido dos aldeanos trajeron papas y cebollas y las echaron al caldero. Y seguía oliendo y la gente con mucha hambre. Hasta que por fin ya estaba listo. Y todos los dos aldeanos comieron la sopa. Esa noche nadie pasó hambre y todos compartieron. Llegó la mañana siguiente y el anciano se despidió de los aldeanos. Y le dijeron, quédate. Y él le dijo, no, tengo que seguir mi camino. Pero antes de irse, compartió con el anciano de la aldea lo importante que es compartir. Y de ahí en adelante nadie pasó hambre y todos compartían. Y esa es la lección de la sopa de piedra. Espero que les haya gustado, amigos. Hasta luego.